¿Te digo que es la vez que más cerca he estado en mi vida? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué miedo? Sí Normalmente esto es que está lleno de hielo Está como hasta 4 o 5 kilómetros totalmente compacto de bloques pequeños y no se puede navegar Y ahora por ese lado si te fijas sí está compacto pero el viento lo mueve un poco para allá Y está aquí con un corredor que permite acceder, aunque es rarísimo Es todo un paredón de hielo, ¿eh? Este si se cae y se pega a algunos